Buen día, en este vídeo les mostraré 10 juegos que son parte de mi colección de Nintendo Switch que fue la consola que compré antes que el Playstation 4, es muy buena consola, también me gusta el Playstation 4 pero también he comprado juegos de Nintendo Switch y en esta ocasión les mostraré 10 juegos que son parte de mi colección, ya lo había dicho y bueno vamos a comenzar rápido para que no dure mucho este vídeo a ver este primero es el Rainstorm HD Collection que son dos juegos de la saga Ray uno es Rainstorm y otro es Ray Crisis son un par de shooters de vista aérea como dato curioso yo tenía el Rainstorm pero en el Playstation 1 de forma pirata, si, si, pirata así que cuando lo vi que lo vendían barato no dudé en comprarlo más que nada porque es un buen juego cabe aclarar que yo soy muy malo en este tipo de juegos de shooters pero a pesar de eso me encanta comprarlos y jugarlos y esforzarme en terminarlos igual los disfruto aunque tenga que continuar muchas veces para terminarlos el juego viene, lógicamente viene con el Rainstorm y su continuación Ray Crisis ambos se pueden poner en HD y también puedes disponer de su versión arcade es un instructivo muy simple por mover un par de hojas nada más a mí me encantó, es muy bueno aquí tenemos este Bengeful Guardian Moon Rider es un plataformero con pixel art muy muy bueno que recuerda a los juegos a los juegos del Super Nintendo salió tanto para el Nintendo Switch como para el Playstation 4 creo que también es un super juego a mí me ha encantado no lo he terminado pero lo estoy jugando bastante es un plataformero muy espectacular es muy muy bueno un Metroidvania llamado After Image no lo he terminado el juego es un poco difícil es muy bonito muy original esta es una dilucidación que viene con con un arte con el con el digital artbook y el soundtrack claro lo tengo que tapar nos ha pasado mucho tiempo quien sabe si es y haya caducado el código no lo sé la verdad no lo sé pero es pero el juego si es muy bueno Gal Guardians un juego muy parecido a Castlevania a los Castlevania de antes que eran lineales en donde manejas a dos chicas una usa una pistola y otra usa armas de origami está basado en un juego que era un shooter llamado Gal Gun en donde todos sus personajes salen en este juego es muy entretenido a mi me encantó aquí tenemos Fighting Rage que es un beating up un beating up que le hace homenaje a Final Fight y a Streets of Rage tan solo en el nombre es un juego que es un juego que salió también para Limited Run esos juegos con tiradas limitadas y que cuando salió en Limited Run el juego estaba carísimo y nada más salió para Nintendo Switch ya se imaginarán cuánto lo daban en el mercado libre aún sigue caro después volvió a salir en tiradas normales pero bajo bajo el bajo el concepto del quinto la edición del quinto aniversario que es esta caja que este juego viene en esta caja que es la edición del quinto aniversario que viene con todos los DLCs y lo que viene en esta caja es el soundtrack tanto físico como digital y viene con un diorama el juego es muy bueno muy muy bueno a ver aquí está este juego se llama Dragon Market for Dead este juego lo crearon los mismos que hicieron Mega Man Zero tan solo se nota en el en el arte digital que es básicamente el mismo nada más que este es con una estética más medieval aquí controlas a esliges entre varios guerreros de una facción de dragones y tienes que buscar varias misiones en una taberna es estilo medieval esta es una versión americana porque lo compré en una tienda que se llama Extra Life que es una tienda que vende tanto japoneses como americanos el juego es bastante bueno a mi me ha encantado bueno aquí tenemos Mega Man 11 Mega Man de mis personajes favoritos esto es lo único que tengo de Mega Man su su última su último juego también es también es americano ya me lo he terminado debo decir que el juego está bien no es no es la gran cosa en mi opinión pero el juego es bastante decente aquí tenemos Pocky Rocky un juego que había estaba basado en un juego que había sido para Super Nintendo es como una especie de remake es un shooter también de vista también de vista aérea también es bastante divertido y muy difícil muy difícil bueno se me ha hecho difícil aquí tienes que continuar muchas veces para terminar en el modo historia y también tiene un modo arcade cuando te juegas con todos los personajes que has desbloqueado esto lo compré recientemente es Super Mario RPG cuando cuando era niño y leía las revistas de Club Nintendo me llamaba la atención comprar el Super Mario RPG que había salido para Super Nintendo claro que en ese tiempo yo no tenía dinero y era era pobre bueno sigo siendo pobre pero tengo un trabajo más o menos decente en cierta forma y bueno me quise comprar este Mario RPG lo he estado jugando un poco y es muy buen juego a mi me ha encantado tan solo la portada de atrás miren este tiene todo el mapa es muy buen juego la verdad por último este shooter que se llama Cinemora X no sé por qué pero este este shooter me recordó mucho a Einhander un shooter que había salido para Playstation es bastante interesante muy simple en la al abrir la caja pero el juego es bastante bueno bueno camaradas eso es todo en mi colección de 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 Nintendo Switch ya les iré mostrando más títulos conforme pase conforme tenga yo tiempo más bien bueno cuídense y jueguen mucho saludos y jueguen mucho